La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exalcalde de Becerril por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una restricción en la realización de estos. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas Hinojosa, quien fue mandatario para el periodo 2016-2019 por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una orden que restringía la realización de estos. El Ministerio Público investiga la presunta inobservancia del exalcalde a las normas que regulan la contratación estatal y la función administrativa al llevar a cabo negocios jurídicos y convenios en fechas en las que no tenía facultades para realizarlo por una medida del Tribunal Administrativo del Cesar. Por lo tanto, la Procuraduría investiga la posible falta disciplinaria del exmandatario al hacer caso omiso al acto administrativo en la que se habría suspendido sus facultades para contratar por un tiempo determinado como un fallo de urgencia en el municipio. La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.